Jeff, Sebastián. Bueno, yo a Sebastián solo le quiero decir algo. Felicitaciones, mi hermano, porque conozco la historia de Sebastián, como lo dijo la Tarema, desde cero. Y la verdad, nos sentimos muy orgullosos que nuestros artistas cada vez tengan esa proyección internacional. Chicas, un aplauso para Sebastián Yatra, la verdad. Sebastián, mi hermano, todo el reconocimiento, el éxito del mundo. Sabemos que vienen muchas cosas, muchas cosas buenas para Sebastián Yatra. Y la verdad, que continúe ese buen camino. Lo decía en una entrevista, la disciplina es importante, Sebas. Amén, así es, ¿no? Muchas gracias, Jeff. Recordamos desde que nos conocimos en Radio Tiempo Medellín. Sí, sí. Hace, ¿qué? Cuatro años ya. Cuatro años. Con el psicólogo y han sido unos años de mucho trabajo, mucha disciplina, mucha fe en Dios. Día a día ir construyendo este sueño al lado de mi equipo de trabajo, mi disquera Universal. Y gracias a Dios las canciones han conectado con las personas y en especial estas canciones románticas que sonamos tanto en Radio Tiempo. Gracias. 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 Gracias.